Al final de este video acabé con campeones del mundo en un autobús Y es que fue el sorteo para el mundial Primero me fui a arreglar la barba y el cabello que lo traía hecho un desastre Bien Casi veía a Valentín Elizalde, eh Obviamente nunca había ido a un sorteo Entonces me fui lo mejor preparado posible Traje, corbata Si es que no se usaba corbata pues ya me la quitaba en el evento Me quise ir un poco discreto porque tampoco se trataba de robar toda la atención, ¿no? Un tremendo rollo en la corbata, hace mucho no me la ponía Y miren, ¿cuántos depas creen que vendí esta semana? Ahí está, Gabriel Zámano listo para la batalla Hoy me desconozco, eh Y esta es la invitación, hagamos el unboxing Uy, pule, miren Esto me lo tomé en el restaurante Mira, es dura, eh Aquí está la boda, nos vamos a casar Pero con la Copa del Mundo, ah, ya, ya Entonces estos son creadores de contenido de fútbol Muy importantes estudios de Reino Unido Los de allá son de Egipto Acá hay unos de Francia La ciudad de Doha es pequeña, entonces nos hicimos unos 20 minutos más o menos Y si quieres saber más información sobre toda la Copa del Mundo en nuestro idioma, en español Sigue las cuentas de RoadTo2022, es en todas las redes sociales, ahí podrás encontrarlo Ahí está Sanepi, amigos Pasamos la alfombra roja, obviamente nadie nos tiró ni un pedo Y listo, llegamos al recinto Hay demasiadas leyendas del fútbol, pero pues no, no los voy a estar grabando todo el tiempo, ¿verdad? Pues para que no sea molesto para ellos Ahí está la Copa del Mundo, amigos No había tenido la oportunidad, todos estos son balones oficiales Se sienten chidos Ya estamos por acá, este pasillo nos conduce al auditorio Ahí está el Brody, por ahí está el Brody, ahí está los de Tego Azteca La mismísima Amor de Beltrán también, ¿cómo no? Yo voy a poner ahí mi saco hasta el frente, lo voy a aventar ¿Eh? ¿Ahí está mi saco? ¿Qué no viste? ¿Por qué te sientas? Y vean eso, está impresionante todo este lugar Uy, amigos, aquí están para hacer la quiniela Y aquí están los estadios donde se va a jugar Uy, ¿qué pasa si nos los llevamos? ¿Cuánto me dan en Mercado Libre, banda? La armadura El matrimonio va a sacar a México ¡Argentina! 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 ¡Argentina, guany, chico! ¡México! ¡Dale! ¡México! 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 ¡Mételo, mételo, saca la bolita! ¡Ecuador! ¡Ecuador! Vamos, vamos a Qatar ¿Arabias? Arabias, arabias, arabias Arabias, arabias Y bueno, ya está el sorteo Vamos contra Argentina Contra Arabia Saudita Y contra Polonia Yo creo que el de Argentina es el que se gana fácil ¡Ah, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludito a México! ¡Saludos a México! Y vamos a vencer a Argentina, creo que sí ¡Messi ya está acabado! ¡Messi está acabado! ¡Ay, venga! Y bueno ahí Está Pirlo ¡Coach! ¿Cómo están? ¡Ela! Ahí está el coach, está bien, está bien Bueno, pues me tomé una foto con mi compadrito Pirlo El autobús estaba vacío sin saber que se subirán después todas las leyendas, los campeones del mundo los jugadorazos Él es mexicano ¡Ah! Es de México ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una cosa... Loquísima ¿Pasamos de grupos o no? Yo creo que sí Ya veremos ¡Bye!